Mientras en otros países como Brasil, Perú y Chile la corrupción se castiga con cárcel, en México al contrario, los corruptos pueden hacer de las suyas sin que les pase nada. Esto según los expertos de diversas organizaciones, quienes calculan que la corrupción podría costar hasta el 9% del PIB nacional, lo que equivale a más de 1 billón 600 mil millones de pesos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presento los 7 peores escándalos de corrupción en México. ¿Listos? ¡Comenzamos! 7. El escándalo de OHL El escándalo ocurrió con la publicación de diversos audios que involucraron a la empresa española OHL por una parte y al entonces secretario de comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, por la otra. En el audio, ambos funcionarios se ponían de acuerdo para inflar los precios en el viaducto elevado a Bicentenario y en el circuito exterior mexiquense. Pero la cosa no paró ahí, pues en el escándalo se involucraron funcionarios de primerísimo nivel. Los políticos relacionados con el escándalo son Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, y Enrique Ochoa, el encargado de la CFE, así como el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila y el propio presidente, Enrique Peña Nieto. El escándalo sigue vigente y conforme pasa el tiempo, van saliendo más audios que enlodan y comprometen a los políticos. Aunque somos conscientes que por estar involucrado el presidente y su círculo cercano de funcionarios, es muy probable que le den carpetazo como ocurrió con otros escándalos. Nopal Brody, ¿crees que el PRI abusa de que a muchos mexicanos se nos olvidan las cosas? Seguimos con un grave y polémico caso, el de la Casa Blanca. En noviembre de 2014, el sitio Aristegui Noticias publicó el reportaje de la Casa Blanca, donde exhibió la casa privada del presidente Peña Nieto, la cual fue evaluada en 86 millones de pesos y que había sido construida y estaba registrada a nombre de Grupo IGA. La corrupción de este caso se debe a que Grupo IGA es una de las empresas contratistas del gobierno federal que había ganado la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, además de otros contratos en obras millonarias. La investigación de la Casa Blanca provocó que Angélica Rivera hiciera polémicas declaraciones, en donde trató de justificar que la compra había sido legal gracias a sus arduos años de trabajo como actriz en Televisa. La gente y expertos consideraron que fueron ridículas las explicaciones y se crearon videos y decenas de memes. Aquí un recuento de los mejores memes. Seguimos con el escándalo de la otra Casa Blanca. El prestigioso diario The Wall Street Journal informó de un nuevo escándalo que se conoció como la otra Casa Blanca, en donde se exhibió la existencia de una segunda residencia, tanto de Peña Nieto como del secretario Luis Videgaray. Las casas fueron compradas al empresario Roberto San Román, quien casualmente es compadre de Peña Nieto, pues San Román es padrino de Paulina Peña. Las empresas de San Román lograron ganar licitaciones públicas mientras Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, por un valor de 100 millones de dólares. Virgilio Andrade, el margara Francisca de la Función Pública, fue nombrado para aclarar estos conflictos de intereses, quien concluyó en sus investigaciones que no se había cometido ninguna irregularidad. Por el pésimo trabajo, no era de extrañarse que cuando Virgilio Andrade fue a la Cámara Diputados, le tupieron críticas por todos lados. Oigan, y esto no es cualquier cosa, si ya un diputado se escandalizó, no hombre, esto es porque ya tocamos fondo en temas de corrupción. Seguimos con el puesto 4, ocupado por Padres y sus uniformes escolares. Los hermanos Padres Elías, presuntamente transfirieron 8.9 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos desde el 2009, entre ellas 3.3 millones de dólares provenientes del empresario Mario Aguirre, quien ganó contratos públicos como los uniformes escolares con el gobierno sonorense por 20 millones de dólares. Por estas razones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a Padres por lavado de dinero. Pero como es de la clase política, seguro que ni un regaño va a recibir por parte del PAN o de la Secretaría de la Función Pública. Luis Telles, quien era director de la Bolsa Mexicana de Valores, actualmente dirige la empresa Sempra Energy Inc. La empresa se ha visto envuelta en acusaciones de lavado de dinero, de fraude fiscal y contrabando. Sin embargo en México, Sempra ganó uno de los primeros contratos de la reforma energética, pues ganó la construcción del gasoducto en Ojinaga, Chihuahua. Este caso nos muestra que en Estados Unidos si se exhiben y si se investigan casos de corrupción que a lo mejor nosotros en México ni siquiera sabríamos que existen. Y el segundo peor escándalo de corrupción se nos lleva Oceanografía. Citigroup informó en febrero de 2014 que descubrió un fraude en contra de su filial mexicana Banamex. El fraude estaba relacionado con la empresa petrolera Oceanografía. La PGR reveló que había una red de tráfico de influencias que involucraba a los hijos de la ex primera dama Marta Zagún. En resumen Oceanografía fue acusada por recibir 321 contratos ilegales. Contratos con valor de más de 8 mil 700 millones de pesos del periodo 2009 a 2012. Y finalmente, otro de los peores escándalos de corrupción se lo lleva Walmart en Teotihuacán. En 2012 una investigación de The New York Times reveló que Walmart de México había pagado sobornos a las autoridades mexicanas para construir tiendas. El caso más controvertido fue el de la tienda San Juan Teotihuacán, en donde se ventiló que el pago fue de 250 mil dólares o 4 millones de pesos. Según el antiguo abogado de la empresa, Sergio Cicero, informó que los ejecutivos de Walmart llegaron a la conclusión de que si vencían la protesta y lograban construir a la sombra de un tesoro nacional tan venerado como el oeste de Teotihuacán, le enviarían un mensaje a todo el país. Si podemos construir ahí, podemos construir donde sea. Por lo tanto, Nopal Brody, prepárate para que Walmart siga construyendo a diestra y siniestra todas las tiendas que se le pegue la gana. Finalmente, Nopal Brody, queremos concluir dos cosas. Primero, creemos que es una vergüenza que no exista una investigación y un castigo a estos enormes escándalos de corrupción. Y segundo, creemos que es fundamental que la gente esté informada de todos los abusos y casos de corrupción, pues depende de nosotros presionar para que no se vuelvan a repetir. Muchas gracias, Nopal Brody. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos todos los sábados, domingos y lunes con nuevos videos. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos en una entrevista que Salinas concedió a la periodista dominicana Nuria Piera, al expresidente le preguntaron sobre su influencia en el gobierno de Peña Nieto, a lo que contestó que solo estaba participando en el debate de ideas. Sin embargo, el gabinete de Peña Nieto ha demostrado...